Familia Bioquímica reciba un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un tema que a menudo causa confusión y me refiero a cuál es la mejor grasa o aceite que debo utilizar en mi cocina. Sé que durante mucho tiempo se habló de un muy mal de las grasas, sobre todo las de origen animal, pero la verdad es que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y cuando hablamos de cocinar, elegir la mejor grasa puede marcar una gran diferencia en el sabor y la salud de nuestras preparaciones. ¿Alguna vez te has preguntado, las grasas son importantes, por qué será importante consumir grasa? Y la respuesta es que las grasas no solo son importantes, sino que además son necesarias para nuestro organismo, ya que proporcionan energía y ayudan a que se puedan absorber algunas vitaminas, protegen nuestro organismo, ya que ayudan a reparar tejidos, membranas celulares y son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Además, ayudan a formar hormonas y tienen un potencial antiinflamatorio. Las grasas deben hacer parte del 35% de nuestra alimentación. Sin embargo, no todas las grasas son iguales, ya que hay varios tipos de ellas, como por ejemplo tenemos las grasas insaturadas. Son las consideradas buenas y se dividen en monoinsaturadas. Las encontramos en el aceite de oliva, aceite de aguacate y frutos secos. Estas ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y son buenas para cocinar, sobre todo a temperaturas moderadas. Otro tipo de grasas son las poliinsaturadas. Estas son las encontradas en los aceites vegetales, como el de maíz, girasol, algodón y soya. En teoría deberían ser buenas para la salud cardiovascular y cerebral, pero sencillamente es todo lo contrario, ya que empezando por el proceso que reciben para la extracción, el cual utiliza solventes y sustancias químicas nocivas. Adicionalmente, a pesar de ser ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, han sido objeto de un creciente debate sobre sus posibles efectos negativos para la salud. Estos aceites son ricos en ácidos grasos omega-6, los cuales han sido vinculados con una serie de problemas de salud, sobre todo cuando se consumen en exceso o en desequilibrio con otros ácidos grasos. Los mecanismos por los cuales estos aceites pueden generar daño a nuestro organismo son múltiples, dentro de los que se destacan en la inflamación crónica. Esto se presenta ya que el exceso de los ácidos grasos omega-6 presentes en este tipo de aceite puede provocar una respuesta inflamatoria crónica en el organismo. Esta inflamación se ha relacionado con numerosas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes del tipo 2, enfermedades autoinmunes e incluso algunos tipos de cáncer. Otro factor importante es la oxidación. Esto se presenta porque los ácidos grasos poliinsaturados son muy susceptibles a la oxidación, especialmente cuando se exponen al calor o a la luz. Los productos de oxidación de estos aceites pueden dañar las células y pueden dañar el ADN, contribuyendo al desarrollo de enfermedades crónicas. Muchos de estos procesos también se presentan porque hay un desequilibrio de la ingesta de los ácidos grasos. La dieta moderna occidental suele caracterizarse por un consumo excesivo de ácidos grasos omega-6 y una deficiencia de ácidos grasos omega-3. Este desequilibrio puede alterar el funcionamiento de las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Lo ideal es que se dé una relación de consumo entre el omega-3 y el omega-6 de 1 a 1, pero se acepta de 1 a 4. Esto quiere decir, cuando hablamos de 1 a 1, quiere decir que por cada gramo de omega-6 debemos consumir un gramo de omega-3. Esto sería lo ideal, pero resulta que la dieta occidental actual está tan desproporcionada que existe incluso relaciones de 1 a 15 o de 1 a 30 en algunos países, lo que podría dar respuesta al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, eventos cardiovasculares, enfermedad renal, algunos tipos de demencia y la disfunción mitocondrial, lo que produce envejecimiento prematuro en los pacientes. Por lo tanto, es obvio que no se recomienda su consumo. Hablemos de las grasas saturadas de origen animal. La relación que existe entre las grasas saturadas y la salud ha sido un tema de debate durante décadas. Durante mucho tiempo se les consideró las principales culpables de las enfermedades cardiovasculares. Pero investigaciones recientes han arrojado una luz más compleja sobre este tema. Si bien el consenso general actual sigue siendo que un consumo excesivo de grasas saturadas puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y enfermedades del corazón, algunos estudios han sugerido posibles beneficios asociados a su consumo moderado. Como por ejemplo, las grasas saturadas son una excelente fuente de energía esencial para diversas funciones corporales, como por ejemplo la absorción de vitaminas, ya que ayuda al cuerpo a absorber las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, que son importantes para la visión, para la salud de los huesos y la función inmunológica. Adicionalmente aportan sensación de saciedad. Los alimentos ricos en grasas saturadas pueden proporcionar una sensación de saciedad mayor, lo que podría ayudar en el control de peso a largo plazo. Por otro lado ayudan al desarrollo cerebral, algunas investigaciones sugieren que las grasas saturadas desempeñan un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Este tipo de grasas las encontramos en alimentos como las carnes, los lácteos enteros, mantequilla, aceite de coco, de cerdo, etc. Y por último tenemos las grasas o aceites hidrogenados. Se trata de aceites vegetales los cuales se han modificado industrialmente con el fin de hacerlos sólidos a temperatura ambiente. Aunque su uso ha disminuido considerablemente debido a sus efectos negativos para la salud, aún se pueden encontrar en algunos productos. Por lo tanto no se recomienda su uso. Este tipo de grasas específicamente son las margarinas. Ahora hablemos de los mejores aceites para usar en cocina. Para este top vamos a tener en cuenta una propiedad importante de las grasas que es el punto de uno, ya que esta es la temperatura que resisten los aceites sin que se descompongan y sigan conservando sus propiedades beneficiosas. En primer lugar tenemos el aceite de aguacate, el cual soporta una temperatura de hasta 250 grados Celsius. Esto le convierte en uno de los aceites más entables al calor, superando por mucho al aceite de oliva, por lo cual es perfecto para asar o saltear alimentos. Ya depende de los gustos de cada persona. En segundo lugar tenemos el ghee o mantequilla clarificada. Se trata de una grasa láctea que se obtiene de la mantequilla al eliminar el agua y parte de los sólidos y proteínas propias de la leche, por lo cual solo se obtienen en la grasa pura. Se produce al calentar la mantequilla a fuego medio hasta que las partículas sólidas se separen del agua y se evaporan. Es un proceso muy sencillo y lo mejor es que es poco industrializado. En tercer lugar tenemos el aceite de coco, el cual presenta un punto de humo de aproximadamente 232 grados Celsius. Esto significa que es un aceite bastante estable al calor y puede utilizarse para cocinar a altas temperaturas sin que se descomponga rápidamente, por lo cual se debe utilizar en frituras, salteados de verduras, carnes, arroces, horneados, etc. Ya depende de los gustos de cada persona. En cuarto lugar tenemos el aceite de oliva extra virgen. Este presenta un punto de humo que va en un rango entre 160 y 200 grados Celsius, por lo cual se recomienda cuando se utilice para cocinar no superar los 180 grados Celsius. Es el aceite de muy alta calidad y un gran sabor. Es ideal para añadir a ensaladas, se puede consumir crudo, cocinar a bajas temperaturas o se puede utilizar también para finalizar platos. En quinto lugar tenemos la grasa de cerdo. Esta presenta un punto de humo que se encuentra alrededor de los 185 grados Celsius. La grasa de cerdo es un ingrediente muy versátil en la cocina y aporta un sabor rico y distintivo a muchos platos, debido a su punto de humo. Es ideal para la cocción a baja temperatura, por lo tanto es preferible usarla en asados, estofados y guisos, donde la grasa se derrite lentamente y aporta sabor a los platos. Sin embargo, los aceites en general son alimentos muy calóricos, por lo cual su consumo debe ser moderado, porque aportan gran cantidad de calorías y esto puede contribuir al aumento de peso. Sabemos que todo en exceso es malo. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.